¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Mi nombre es Karen y yo vivo en Estambul. Por favor no olviden seguirme, suscribirse al canal Karen Mexicana en Turquía y también les recuerdo que le deben de dar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y recuerden ver este video hasta el final, dejar sus comentarios, darle like y compartirlos. Y bueno pues el día de hoy les traigo una serie, las noticias de esta serie que ahorita en Turquía está siendo muy esperada ya que tiene un elenco de 10. Y bueno pues es Babil. Esta serie que va a ser protagonizada por Halit Ergench, Asli Ember, Virje Akalai, Ocean Gouven, Nur y Mesut Akusta. Bueno estos actores todos son muy buenos y talentosos y bueno pues ustedes conocen a Halit Ergench. Él es famosísimo y no dejarán de recordarlo como el sultán Suleiman. Y bueno también tenemos a la queridísima Asli Ember que estuvo junto a Ojan Deniz en la serie Istanbul Gilding. Y que también tuvo mucho éxito y es recordada por ese papel. Y bueno pues ahora ha salido el primer avance de esta serie Babil. Y que bueno nos habla de la historia de Irfan. Que es Halit Ergench, es un profesor. Y la trama se sale con la situación de que harías por dinero. Las situaciones de que él tiene un hijo enfermo de una enfermedad muy fuerte y necesita una cirugía. Así que contra todas las situaciones de sus valores y demás. Tiene que hacer cosas que si no estuviera bajo esas circunstancias no las haría. Así que esa es como la trama principal. Y tenemos a Asli Ember que ella es una joven idealista. Entonces ya estaremos viendo la historia. Y bueno por otra parte Asli Ember ha publicado en su Instagram un selfie. Una foto que ha tenido mucho éxito. Aquí en Turquía han dicho que es un récord que en muy poco tiempo llegó a 300 mil likes. Así que bueno pues tuvo éxito su foto. Y están en plena promoción de esta nueva serie que estará para Star TV. Así que bueno cuéntenme. Están emocionados para esta nueva serie que debe de ser una muy exitosa. Porque trae muy buen elenco. La historia está muy buena. Vamos a ver qué tal le va en rating. Acuérdense que aquí el rating es el que habla. Pero bueno Halit Ergench siempre garantiza unos trabajos excelentes. Y con muy buen rating. Aquí es muy querido este actor. Y bueno pues espero que les haya gustado. Vamos a apoyar a esta serie que vamos a estar teniendo todas las nuevas noticias. Les mando un beso. Les mando un abrazo. Y ya sé que me han preguntado mucho sobre la situación de Asli Ember. Y Oshian Denisse. Que todos los rumores. Que si de verdad Oshian Denisse estaba obsesionado por ella. Bueno pues eso siguen siendo una prensa que saca muchas conclusiones. Pero que nada está comprobado. Así que bueno nos quedamos con esa duda. Halit Ergench pues ya saben que está pronto por hacer nuevamente padre. Junto a Bergus Arcor en su esposa. Así que también su vida personal está en auge de Halit Ergench. Después de 10 años de matrimonio. Y bueno pues también los invito a mi canal alternativo Karen y Honor Vlogs. Síganme en mis redes sociales. Y bueno ya estamos a bísferas. Felices fiestas. Pásenla genial. Si celebran la Navidad. Pues denle un abrazo a todos sus seres queridos. De mi parte y díganles que se suscriban a Karen Mexicana en Turquía. Y a Karen y Honor Vlogs. Que tengan un día lindísimo. Una semana preciosa. Disfruten estas fechas que nos traen mucho amor. Mucha paz. Y mucha reflexión. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo muy pronto. A la próxima. Gorushurus.